Música Música Ya llegamos al mirador del Cristo más grande de Monclova. Música 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 ah 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 regresaron porque no traemos tapabocas pero ya vamos de regreso a la camioneta y ahorita regresamos ya puse mi tapabocas, ya venimos otra vez de regreso aquí vamos un saludo a todos Dios los bendiga y 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 hay mucha gente paseando tomando el aire es muy bonito clima y 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 de aquel lado hay mesas o sillas para cuando quieren traer su lonche o comer aquí cerca del mirador y está muy bonito hace mucho aire toda la gente está disfrutando el clima un clima perfecto y y y y y y y y estamos disfrutando los monclovenses de esta de esta belleza hubiera querido cuando yo era niño que estuviera pero pues no estaba así que no presumo de algo que ya es antiguo esto no es algo esto no es algo antiguo esto es algo nuevo en lo cual todos los monclovenses estamos contentos y agradecidos por por quien los y por quien fue quien hizo todo esto y 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 ya vamos de salida nos vamos a despedir aquí de Cristo más grande de Monclova Coahuila que nos acompaña siempre aquí en Monclova Coahuila y bendiga a este pueblo bendito que sea próspero siempre que sea próspero siempre y 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